Muy buenos días a todos y a todos, compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Polos Originarios, siendo las 10 horas con 4 minutos de este día miércoles 6 de septiembre de 2023, les doy la máscara bienvenida a la décima tercera sesión extraordinaria que se celebra a distancia vía telemática en conjunto con la Comisión de Estudios Legislativos y reglamentos ambas de la sexagésima tercera legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. Saludo a la diputada María Padilla, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos y a las y los integrantes de la misma comisión. Para dar inicio a esta reunión conjunta se procede a comprobar la integración del quórum legal, para lo cual le solicito a la diputada Marcela Padilla de ANDA que sirva tomar la lista de asistencia de las y los diputados de la Comisión de Derechos Humanos y Polos Originarios presentes. Buenos días a todas y a todos, como lo indica diputada presidenta, diputada Verónica Gabriela Flores Pérez. Presente. Diputada Yusara Elizabeth Canales González. Presente. Diputada Claudia García Hernández. Presente. Diputada Alejandra Margarita Guiadans Valenzuela. Presente. Diputada Erika Lisbeth Ramírez Pérez. Diputado Abel Hernández Márquez. Presente. La de la voz Marcela Padilla de ANDA. Presente. Diputada presidenta, doy cuenta y le informo de que se encuentran presentes seis diputados de siete integrantes de esta comisión. Muchas gracias. Toda vez que se encuentran seis diputadas y diputados presentes. Se declara con un legal y se da inicio a esta sesión siendo las diez horas con cinco minutos de este día de seis de septiembre de dos mil veintitrés. Este les pregunto este si es de aprobarse la justificación de inasistencia de la diputada Erika Lisbeth Ramírez Pérez. ¿Sí? ¿Aprobado? Aprobado. Muy bien. Cedo el uso de la voz a la diputada María Jesús Padilla Romo, presidenta de la junta directiva de la comisión de estudios legislativos y reglamentos para que tome la lista de asistencia y declara el código legal en la comisión correspondiente. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco mucho y saludo a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, la diputada Verónica Flores, a las y los diputados presentes y a la gente que nos sigue a través del canal Parlamento. Para dar continuidad a la sesión procedo al registro de asistencia de las y los diputados que integran nuestra comisión. Diputado Fernando Martínez Guerrero. Presente. Diputada Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez. Presente. Diputada Verónica Gabriela Flores Pérez. Presente. Diputado Julio César Hurtado Luna. Diputada María Dolores López Jara. Presente. Diputada Mara Nadie está Robles Villaseñor. Presente. Se informa que sumando mi asistencia contamos con la presencia de seis diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, por lo que siendo las diez horas con siete minutos del día seis de septiembre del dos mil veintitrés se declara la existencia de quórum legal y válidos los acuerdos que se tome. También se informa que ha llegado a esta presidencia, permíteme, no, no ha llegado ningún justificante hasta este momento. Cedo el uso de la voz a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Muchas gracias diputada presidenta. Bien, siendo que tenemos quórum de ambas comisiones, este declaramos instalar esta sesión conjunta siendo las diez horas con ocho minutos de este día seis de septiembre de dos mil veintitrés. Y a continuación le solicito a la diputada Marcela Padilla de ANDA de dar lectura del orden del día que se propone para esta sesión conjunta y someter a votación dicho orden del día. Como lo indica diputada presidenta, punto número uno, lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal. Punto número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número tres, discusión y en su caso aprobación de dictámenes. Punto tres, punto uno, dictamen de la ley que expide la ley para garantizar el decreto humano a la alimentación del estado de Jalisco, Infolec dos mil novecientos sesenta y sesenta y dos, diagonal sesenta y tres. Punto número cuatro, clausuras. Es cuanto diputada presidenta. Muchas gracias diputada. Está en consideración de ambas comisiones legislativas el orden del día que se propone y en votación económica les pregunto si se aprueba por lo que le solicito a la diputada María Padilla se sirve a tomar la votación respecto del orden del día que se propone. Entonces, les cedo el uso del micrófono nuevamente a la diputada Marcela Padilla. Como le indica diputada presidenta. Diputada Verónica Gabriela Flores Pérez. Presente. Digo, perdón, a favor. Diputada Yusara Elizabeth Canales González. A favor. Diputada Claudia García Hernández. A favor. Diputada Alejandra Margarita Guiadans Valenzuela. A favor. Diputada Erika, perdón, diputado Abel Hernández Márquez. A favor. La de la voz, a favor. Doy cuenta, diputada presidenta, de seis votos emitidos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Muchas gracias, diputada Marcela Padilla. Ahora le solicito, le doy la voz a la diputada María Padilla para que someta votación de su comisión al orden del día propuesto. Con gusto, diputada presidenta. Diputado Fernando Martínez Guerrero. A favor. Diputada Laura Gabriela Cárdenas Villaseñor, perdón, Cárdenas Rodríguez. A favor. Diputada Verónica Gabriela Flores Pérez. A favor. Diputada María Dolores López Jara. A favor. Diputada Mara Nadiesda Robles Villaseñor. A favor. Y la de la voz, a favor. Le informo, presidenta, que dentro de esta comisión de estudios legislativos y reglamentos tenemos seis votos a favor, cero abstenciones y cero en contra respecto al orden del día propuesto. Muchas gracias, diputada presidenta. Y siendo que ambas comisiones aprobaron el orden del día, se declara aprobado el orden del día de ambas comisiones. Para desahogar el tercer punto del orden del día, esta presidencia pone a discusión en ambas comisiones participantes, en lo general y en lo particular, el dictamen de ley que expide la ley para garantizar el derecho humano a la alimentación del Estado de Jalisco, Infolec dos mil novecientos sesenta y dos diagonal, este, sesenta y tres, y toda vez que el mismo fue circulado con la debida anticipación, les pregunto si tienen alguna observación al respecto. No habiendo observaciones, les pregunto si es de aprobarse, este, omitir la lectura del mismo. Si es así, les solicito levanten la mano. Bien, aprobado, omitir su lectura. Les solicito entonces a la diputada Marcela Padilla de Anda decirle a tomar la votación si no hay ningún comentario y si es de aprobarse el dictamen propuesto. Como lo indica diputada, diputada Verónica Gabriela Flores Pérez. A favor. Diputada Yusara Elizabeth Canales González. A favor. Diputada Claudia García Hernández. A favor. Diputada Alejandra Margarita Guiadans Valenzuela. A favor. Diputado Abel Hernández Márquez. A favor. La de la voz. A favor. Doy cuenta, diputada presidenta, que se obtuvieron seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Se declara aprobado el dictamen de ley que expide la ley para garantizar el derecho humano a la alimentación del Estado de Jalisco, Infolecta dos mil novecientos sesenta y dos, de acuerdo a sesenta y tres, en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Ahora, cedo el uso de la voz a la diputada María de Jesús Padilla Romo, presidenta de la Junta Directiva de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, para que someta votación en su comisión el dictamen de ley que expide la ley para garantizar el derecho humano a la alimentación del Estado de Jalisco, del Infolect veintinueve sesenta y dos, diagonal sesenta y tres. Muchas gracias, diputada presidenta. Primero que nada, someto a su consideración la dispensa de la lectura del dictamen, para lo cual, nombro a continuación, diputado Fernando Martínez Guerrero. A favor. Diputada Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez. Diputada Laura Gabriela Cárdenas. A favor. Muchas gracias. Diputada Verónica Gabriela Flores. A favor. Diputada María Dolores López Jara. A favor. Diputada Mara Nadiechda Robles Villaseñor. A favor. Y la de la voz, a favor. Por lo cual, se suspende y se dispensa la lectura del dictamen. Ahora someto a su consideración la votación respecto del dictamen tres punto uno. Diputado Fernando Martínez Guerrero. A favor. Diputada Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez. A favor. Diputada Gabriela Verónica Gabriela Flores Peros Pérez. A favor. Diputada María Dolores López Jara. A favor. Y la de la voz, a favor. ¿Existe algún diputado que quiera hacer el uso de la voz al respecto? No, gracias. Bueno, no existiendo oradores y se de por lo que se declara que es aprobado en cuanto a la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos con seis votos a favor, cero abstenciones y cero en contra. El dictamen señalado con el punto número tres punto uno del orden del día. Es cuánto, cuánto corresponde a la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, diputada presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bonito día. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Gracias. Buen día a todos y a todas. Gracias. Chao, compradas. Bye. Adiós. Gracias. Está claro. Sub ciao. Bye. Ciao. Bye.